No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierda en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al canto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo estoy en la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera Y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al canto por si volvemos Pero al final Pero al fin no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven para sí Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Me da la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es el sexo Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como Otrano Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Siempre picheame, no siempre reo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha y una picha Lowkey en la switch Lo que queme la chicha Baby, yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito Y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu pancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Baby, invítala Baby, invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Cosa es lo que a ti te de la gana Gana Siempre picheame, no siempre reo llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dice la falsa Pero necesito un hombre Pa' ti hay que buscarse Ella se la vive Bailando Oh, oh Tiene toda la disco Mirando Eh, eh Porque tú no eres como Ya, no Tú eres diferente Y viene la vida loca Siempre en contra la corriente Ey, tú haces lo que a ti te de la gana Gana Siempre picheame, no sea el perreo llama Llama Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey La melodía con la calle Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol Lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Hoy veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Ojo Marronis ¿Cómo duermo si tú no me perteneces? Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Por los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes Bebé, no quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Pedí lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bendiste sueño Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tu solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tu jugando a la inocente Y yo tu jugando a la inocente Y yo suena Y yo tu jugando a la enocente Y yo tu jugando a la enocente Y yo tu jugando a la enoocente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.